No me vas a engañar, si yo te vi llorar Por la culpa de esas perras de las que no voy a hablar Si ya está de más, que apórtate como un hombre Tú que sabes de mí, yo lo sé todo carnal Me avergüenzo de ti, de tus malas decisiones Te hacen falta pantalones, no me vas a mentir Con tu postura de fuerte y no voy a consumir Esos sueños de ser grande no se van a cumplir Ya basta, tú no sabes mi pasado Yo sé todo de ti hasta las veces que la has cagado No mientas, si yo estoy hecho de roble Cabro no digas mamadas, eres demasiado noble Te recuerdo, cuando doblaste las manos Por una linda sonrisa de alguien que ahorita está en brazos No metas ese tema, ahorita no es el caso Lo ves, eres un representante del fracaso No metas ese tema, esto es entre tú y yo Y si es que eres tan verga, dime que no te dolió Cuando lo pediste a gritos, pero nadie te apoyó Somos la misma mamada, pero diferente voz No te confundas mi niño, que aquí tú eres el traidor A huevo que soy un juda, así con palabra de honor No voy a seguir un juego, si ese no lo inventé yo Seguiré mis propias reglas, porque yo sí soy cabrón Enrique, ¿por qué no agarras el pedo? Estás hundiéndote en la mierda por escarbar con dos dedos Deja de meter narices en temas que no te incumben Preocúpate por tu vida y que su mundo se derrumbe Mira quien habla, el que no ha sobresalido El que sigue siendo real, porque nunca se ha vendido Ay no mames, Oka, esa ni tú te la has creído Mejor ponte a trabajar, porque no me has convencido ¿Qué sabes morro? Lo que es echarle los huevos Terminé la prueba abierta por ambición y mis gestos Si tu relación, vamos dilo sin llorar No es igual que el puto disco ese que no vas a pegar Me cagas güey, eres mi peor enemigo No pienso lidiar contigo, ya me quiero separar Estamos homologados y así vamos a quedar Vamos a morirnos juntos, te la tienes que pelar A mí no me vengas con esas mamadas güey Dímelo, vamos a arreglar o no Caballeros o como cavernícolas, ponle tema perro Ay a poco así mijo, poco así bien verga Maldita sea, porque somos dos Tan distintos, tan iguales, que es lo que pasó Es un versus de dos mentes, diferente voz Analizo situaciones, es la misma expresión Maldita sea, porque somos dos Tan distintos, tan iguales, que es lo que pasó Es un versus de dos mentes, diferente voz Analizo situaciones, es la misma expresión Maldita sea, porque somos dos Tan distintos, tan iguales, que es lo que pasó Es un versus de dos mentes, diferente voz Analizo situaciones, es la misma expresión Maldita sea, porque somos dos Tan distintos, tan iguales, que es lo que pasó Es un versus de dos mentes, diferente voz Analizo situaciones, es la misma expresión Tres, dos, acción Tres, dos, acción